Bienvenido al episodio número 15 del podcast Formadores en Tiempo Revuelto, donde hablaremos de formadores, formación y otros temas relacionados. Mi nombre es José Jiménez y al otro lado del micrófono tenemos a David Vaquero. Buenas, David. Hola, ¿cómo estamos, José? ¿Qué tal la cuarentena otra vez? Bien, ¿no? Estupendo, gracias. Te devuelvo la conexión, José. Hoy tenemos para, como un clásico, otra entrevista y en este caso pues a una persona con múltiples perfiles, desarrolladora, formadora y muchas cosas más, llamada Eugenia Bay. Buenas, Eugenia. Buenas. Bueno, lo primero es para que quien no te conozca que haga una pequeña presentación de ti, a qué te dedicas, cuáles son tus perfiles, etcétera. Bueno, tengo trastorno de personalidades múltiples, por eso tengo muchos perfiles. No, mentira. Que lo de muchos perfiles. Me suena, hay una serie que, bueno, no importa, no me voy a poner a hablar de eso, pero hay una serie, que hay una mujer que tiene muchos perfiles. Bueno, hola, soy Eugenia Bay, soy informática teórica, y me dedico a la docencia, a la investigación en informática teórica, y bueno, y además tengo una editorial que publicamos libros de informática para estudiantes, así que también soy editora. Ese no lo conocía. Pero bueno, la primera pregunta, ya que con la respuesta que acabas de hacer, además que antes hemos hablado de ese tema, y además que te hemos dicho que ese perfil nunca, nunca, nunca ha venido aquí, que es, a ver, Eugenia, ¿qué es una informática teórica? Alguien que rompe las guindas a las personas que no son teóricas. Un informático teórico o informática teórica es una persona que se dedica a estudiar la informática desde la perspectiva científica. Digamos, la parte teórica, todas las ciencias tienen una parte teórica y una parte aplicada. La parte aplicada lo que hace es aplicar justamente las teorías que surgen en la parte teórica de la ciencia. Es decir, la parte teórica de la ciencia es el nacimiento de la ciencia, y a partir de ahí se aplica toda esa parte teórica para lograr las ciencias aplicadas. En el caso de la informática, la informática teórica es la que da origen a todas las teorías que hacen posible que un ordenador sea un ordenador. Iba a decir la teoría, menos la teoría eléctrica, que esa viene ya desde la física. Pero algo tan básico como el álgebra booleana, eso es informática teórica, así que algo tan básico lo nombro porque es como lo más conocido. No sé, todo lo que es teoría de circuitos, teoría de la información, todas esas teorías son las que hacen, teoría de sistemas operativos, si me voy a un nivel más alto. Todas esas teorías son las que hacen que después se apliquen cosas. Es decir, la teoría de circuitos. Bueno, eso es lo que hace que se puedan armar circuitos y el hardware que tiene una compu y a partir de ahí funciona. Es así como explicado en una manera... No soy buena como divulgadora. Se me da un poco feo explicar las cosas así. Una cosa, Eugenia. Cuando estuve en la universidad y a ver si en Argentina esa asignatura existe, hay una asignatura que me marcó por su título porque nunca lo entendí, que era matemáticas discretas. Matemáticas discretas. Son matemáticas que hablan así. Un secretito. Ese chicho me lo sirve en la universidad, ¿eh? Sí, las matemáticas discretas se llaman así. Las matemáticas discretas, de ahí sale todo lo que es lógica, el álgebra booleana. Sí, no sé, supongo que acá en la universidad se darán, yo no sé cómo son los programas de las universidades argentinas. Porque en la universidad argentina yo estudié música, no informática. O sea, recién ahora que me estoy sacando una licenciatura es en una universidad americana, ¿no? Acá en Argentina, así que no conozco los programas. Pero, bueno, acá la UBA, me iba a decir que acá lo que hay más son programas de ingeniería, pero la UBA, la Universidad de Buenos Aires, creo que es la única que tiene carrera de informática con orientación científica. Creo, no lo sé. Ni siquiera eso sé. Así que mucho no puedo. Bueno, la primera... La primera pregunta que hacemos en toda la entrevista, la misma siempre, que es, Eugenia, ¿qué es un buen formador o formadora y qué es una buena formación para ti? ¿Qué característica principal debería tener? Bueno, voy a empezar por la parte final, que es una buena formación. Formación. Si lo miro por el lado, más allá de mi opinión, si lo miro por el lado de la teoría, justamente, se supone que una buena formación es la que logra dar a la persona que está aprendiendo la suficiente independencia como para aprender por sus propios medios. Digamos, como para que aprenda el saber lo que es el saber hacer. O sea, lo que es para la psicología el saber hacer. Eso sería una buena formación, sería la que le otorga, según la teoría, digamos, la que le otorga a la persona que aprende independencia suficiente para poder aprender por sus propios medios. Se supone que un ser humano en edad adulta tiene que ser capaz de aprender por sus propios medios. ¿Sí? Que no sucede la mayoría de las veces. Una cosa es, por ejemplo, hacer algún tipo, estudiar algo simplemente por decir, bueno, oficializar un título, oficializar un conocimiento o algo así. Pero hoy en día no es lo que sucede con los adultos. La verdad es que los adultos se ponen a estudiar cosas porque por su cuenta no pueden. Bueno, eso nos daría como resultado que han tenido una mala formación o un problema neurológico o un problema de aprendizaje, etc. Vale, David. Hazle a tu la pregunta siguiente. Vale. Has mencionado, evidentemente, la informática teórica se dedica al uso de la ciencia, ¿no? O el inicio de la ciencia de cara a la informática, ¿no? Entonces, para que la gente sea consciente, ya no solamente de los campos de estudio que hay, ¿no? Sino, pues la pregunta sería, ¿qué campos de estudio actualmente son los más punteros o donde más se está investigando? Y ¿cuáles serían los últimos resultados de esas investigaciones? Qué buena pregunta. Yo no sé cuáles son los que más se están investigando porque soy bastante como cerrada. Yo siempre me meto en lo que me interesa a mí y es como que no me meto mucho en las demás cosas. Así que no tengo esa información. En general, campos de investigación hay un montón. Hoy en día, por ahí, lo más novedoso es la informática cuántica. No te sé decir qué avances hay en informática cuántica porque no me he metido. Es como que lo veo muy distante a lo que yo hago. En algún momento por ahí me meta, porque un poquito me llama la atención. Así que puede que en algún momento me meta. Pero sí, después sí, lo que sí sé también es que con el tema de inteligencia artificial se están haciendo, hay muchísimos estudios. En cuanto a avances, tampoco sabría decir exactamente qué tipo de avances hay porque estoy como muy enojada con lo de la inteligencia artificial porque me da la impresión que, ojo, aclaro, me da la impresión a mí. Es mi percepción y no quiero que esto se tome como algo cierto porque puedo estar completamente equivocada. Es la sensación que yo tengo, lo cual no quiere decir que sea racional. Es una sensación mía. Tengo la impresión, probablemente es un sesgo mío, que es como que la inteligencia artificial la están tirando todo por el lado tecnológico. Entonces, como a prueba y error. Como es mi sensación. Probablemente me equivoco y espero estar equivocándome. Y después que yo sepa, yo no tengo más conocimiento sobre lo que se está haciendo hoy en día. Yo por ahí, como mi campo de estudio es completamente diferente y no hay estudio en eso, es como que estoy solita ahí con eso y me da lo mismo todos los demás. Vale, pues cuéntame cuál es tu campo de estudio. ¿Y a qué dedicas el tiempo que le dedicas? O sea, ¿cuál es el objetivo que pretendes? En que pierdes tiempo, diría mi abuela, si viviera. Es todo lo que es teoría de objetos. En realidad, mi campo de estudio con la teoría de objetos es un poco... Hay veces que tengo la impresión de estar haciendo un menjunje raro de algo medio loco y hay otras veces que digo, no, voy por buen camino. Tengo esa... Yo digo que tengo una bipolaridad con la teoría de objetos. O sea, por un lado, lo que es la teoría de objetos, por un lado tiene la parte física, por decirlo de algún modo, que es la parte que se encarga de, digamos, cómo se comunica la información a nivel hardware con los objetos. Y por otro lado, que es en lo que me estoy metiendo yo, es algo medio... O sea, yo... A ver, como para que se entienda, si no me engancho a hablar de esto y no termino más. O sea, lo que yo planteo es... Un lenguaje... Ay, se va a enojar la gente cuando diga esto. No lo tomen a mal. Yo lo que planteo es que en realidad no existen lenguajes orientados a objetos hoy en día. Porque sí existen lenguajes que permiten programar a nivel sintáctico orientado a objetos. Sí existen lenguajes que permiten que los objetos en la memoria fluyan, digamos, de la manera que lo tienen que hacer. Es decir, son apuntadores, son enlaces a la memoria. Entonces, eso sí está bien, pero no hay un lenguaje que de forma nativa soporte un estándar o una definición de lo que pueden... Es decir, no hay una... Si bien hubo intentos de hacer una formalización de la teoría de objetos, formalización significa demostrarlo matemáticamente. Para el que no sepa. No hay realmente... Si bien se hicieron intentos, no hay algo de peso que digas, bueno, a ver, esta es la demostración de tal cosa. Entonces, una definición axiomática de, no sé, una propiedad simple es tal cosa. Una propiedad, una colección es tal otra. O sea, definirlo basándome en la teoría de la información de Claude Shannon, donde Claude Shannon dice que es la información para un ordenador. La información son símbolos independientes de su uso y significado. Es decir, sin semántica y sin práctica. Entonces, no hay una definición formal de... O sea, que sea implementada a la vez por un lenguaje de programación sobre eso. Entonces, mi campo de estudio está metido en eso. En hacer esa definición formal, en plantearla, proponerla, después que sea obviamente debatida y tal. Tengo años por delante, vamos, que es lo que quiero decir. Que probablemente me muera sin terminarlo. Vale, voy a hacerte una serie de preguntas para ver si podría ser un campo de estudio o no. Porque, por ejemplo, yo sí sigo más o menos los estudios que se están haciendo en las publicaciones y los papers. Temas de inteligencia artificial, ahora se está avanzando en muchas cosas que tienen que ver con procesado neurolingüístico, de generación de textos, de transformar imágenes a imágenes, con redes neuronales, o sea, rollos de pics to pics y cosas de ese estilo. Hay un canal muy interesante de YouTube de un chico que se dedica a temas de divulgación de ciencia en YouTube. Él es informático y, aparte, es especialista en ese tipo de cosas y es el que se encarga de leer esos papers. ¿Qué hace OpenAI, por ejemplo? O gente de ese estilo, o gente de Google, o gente de donde sea, para explicar a qué se hace y luego cómo se puede llegar a codificar ese tipo de cosas y cuáles son las partes interesantes de todo ese tipo de cosas. Entonces, sí, estoy de acuerdo contigo. Es decir, en inteligencia artificial se están haciendo unos avances de puta madre para este tipo de temas. Las redes GAN están guapa, guapa, guapas y las redes albesarias están guapa, guapa, guapas. Hay que reconocer que están haciendo muy buen trabajo. Vamos a hacer una serie de preguntas sobre... Bienvenidos al concurso de... ¿Es un campo de estudio en informática teórica lo siguiente? Vale, imagínate que alguien quiera hacer un estudio sobre el distinto uso de distintas tecnologías en todo el mundo para saber si eso se puede llegar, por ejemplo, para realizar temas de formaciones para saber qué puede interesar, qué puede interesar, dónde formar o no formar. ¿Eso podría ser un campo de estudio en informática teórica o no? Bueno, es informática aplicada. Es fácil igual saberlo. Todo lo que son las ciencias teóricas son independientes del uso. Es decir, se supone, la definición es que una ciencia teórica se estudia por el mero placer de conocer. Nada más, de conocer eso. Así que eso es fácil. Si algo tiene una aplicación, es ciencia aplicada. Y si no la tiene, todavía, ¿no? Porque igual siempre, como todas las investigaciones surgen a partir de una pregunta y la pregunta, por lo general, tiene una base de ahí. Que uno ve algo y dice, ¿y esto cómo será tal cosa? Así que por más que sea teórico, se hace con la esperanza de que después sea aplicado. Siguiente pregunta. Si alguien quiere, por ejemplo, saber, que podría ser una pregunta teórica, ¿cuál es la mejor manera de poder organizar un proyecto? ¿Eso podría ser una parte teórica de estudio? No, porque no habría forma de mostrarlo matemáticamente. La parte de organización de un proyecto es informática aplicada. Y es un campo muy interesante de investigación. O sea, que por ejemplo, yo no puedo teorizar sobre cuál sería la mejor manera de desarrollar un proyecto o de hacer una implantación, si es mejor hacerlo de una manera o de otra. O sea, ¿cuál sería la manera más óptima? Sí, lo podés hacer. Lo podés hacer. El tema no es que no lo puedas hacer. El tema es que lo que estás planteando estudiar es justamente cómo hacer algo. Es decir, cómo aplicar algo. Entonces, digamos que las ciencias teóricas no vienen al revés. Es decir, si vos tenés que pensar en cómo aplicar algo, es cómo aplicar qué. Hay algo que tiene que estar definido previamente. Y esa es la parte teórica. Por ejemplo, en lo que es gestión de proyectos o cómo desarrollar un proyecto y tal, hay un montón de modelos que se han propuesto a lo largo de los años. Así que si me vengan a la mente, hay por lo menos cuatro o cinco, más allá de lo que es el desarrollo ágil, ¿no? Uno desde, no desde la informática teórica, porque mentiría, no desde la informática teórica, pero si uno lo analiza desde el punto de vista lógico, no tiene lógica, por ejemplo, hacer, elaborar de antemano todo el diseño y planificación de un software. ¿Por qué? Porque si uno parte de la premisa de que una funcionalidad es como una premisa, entonces en el proceso de razonamiento en un silogismo vos tenés una premisa, otra premisa, la conclusión. Entonces, si una funcionalidad es una premisa y yo elaboro 19, 20 premisas de antemano, me estoy olvidando de las conclusiones. Es decir, cada conclusión debería ser premisa de la siguiente. Entonces, el modelo, perdón, el modelo en cascada, por ahí, no tiene una base lógica en ese sentido. Ahora, ¿eso es informática teórica? No. Porque sigue siendo informática aplicada. Pero eso sí es interesante. El hecho de todas las ciencias, las ciencias aplicadas, el método hipotético deductivo, es un método lógico, así que la lógica sí se aplica en las ciencias aplicadas, como es la informática aplicada. Así que por ahí eso es lo que puede llegar a generar un poco de confusión. La única diferencia está en que la informática teórica o cualquier ciencia teórica no tiene necesidad de demostración, no hace falta demostrarla. La demostración es matemática. Y en las ciencias aplicadas sí se requiere una demostración práctica, es decir, una demostración de facto, con un hecho. Con varios, porque con uno no prueba nada. Vale, última pregunta y ahora le dejo ya a José. Si una de las máximas en informática... Es decir, los procesos de abstracción a la hora de poder manejar y poder gestionar lo que es la información en sí y el proceso de la informática teórica es la abstracción llevada al límite respecto a lo que se puede llegar a hacer. Y normalmente se suele hacer de la teoría a la práctica. ¿Por qué nunca se puede hacer un proceso que se inicie desde la parte práctica y pueda llegar a la parte teórica? No entiendo la pregunta. Es complicada y es chunga. Vale, voy a decírtelo así. Siempre se ha hecho de que tú tienes una teoría, compruebas una determinada teoría, tú la validas matemáticamente y tú dices, vale, yo aquí mi trabajo ha terminado como informática teórica. Luego, que se peleen los informáticos de aplicación y que se encarguen de hacer, si esto va bien o no va bien, en la práctica. Yo he demostrado que esto va bien, ¿no? Sí. Hasta aquí, correcto. Hasta ahí, perfecto. Correcto. Entonces, tú evidentemente puedes tener una idea de una teoría que tú tengas hecha, pero claro, nuevamente eso le vas a hacer... Ah, ya entendí, ya entendí la pregunta. La pregunta es, ¿por qué? Si surge algo práctico que no surgió de la teoría, ¿por qué no puedo elaborar la teoría de atrás? Porque es una falacia. Es una falacia. Es así de simple y de sencillo. Explícalo. Que lo explique, ¿qué es una falacia? Sí, correcto. Ah, una falacia... O sea, ¿por qué en ese caso sería una falacia? Ah, ¿por qué en ese caso sería una falacia? Gracias. Y porque estaría... O sea, la base de la ciencia, la base de la ciencia es el, digamos, la abstracción, como bien vos dijiste. Si yo ya tengo la conclusión y tengo que elaborar una teoría que la apoye, lo que estoy haciendo es tratar de justificar la aplicación en cuestión. Es decir, ya tendría el resultado antes de empezar con el estudio. Entonces, el único estudio que se puede hacer ahí es un estudio aplicado. Es un estudio de comprobación. Pero por eso sería una falacia. Porque la conclusión estaría sesgada. Es decir, la conclusión ya está, el resultado ya está. O sea, yo obtuve un resultado, lo que puedo ver es cómo se llegó a ese resultado. Lo cual no quiere decir que elabore una teoría al respecto. Ahora, ¿qué sucede? Correlación y causa no es lo mismo. Entonces, hay muchos fenómenos que se observan, fenómenos observables, que uno observa y dice, bueno, vino el suceso A y paralelamente el suceso B. O vino el suceso A y justo después el suceso B. ¿Sí? Creo que el suceso A es la causa del suceso B. Entonces, ahí se elabora una teoría. Eso sí existe. Se elabora una teoría. Eso pasa en la mayor cantidad de todo lo que son las ciencias. En las ciencias informáticas, no porque no tiene mucho sentido. No hay sucesos observables. Pero, por ejemplo, claro. Pero en física, física es así. La física es así. Siempre. La física, aparte de nosotros, no tenemos herramientas suficientes y necesarias para observar todo el universo. Ojalá pudiésemos. Creo que todos seríamos físicos. Pudiésemos. Pero ahí hay un montón, y yo miro al cielo como si fuese a ver algo. Hay un montón de sucesos observables y lo que se trata de hacer es, bueno, a ver, observe A, luego observe B. Entonces, sí. Puede ser que mi hipótesis es que tal cosa sucede porque tal otra vino primero. Entonces, se intenta demostrar. Si a través de la observación está todo bien, es decir, se comprueba eso, se intenta explicar. Es decir, ahí cuando hay que explicarlo es, uno plantea una hipótesis. La posible causa, la posible explicación podría ser esta. De nuevo, se intenta probar. Y si se logra probar, bueno, ahí se elabora una teoría. Vamos a poner un ejemplo. Es que, vale, perdón, una cosilla que quiero aclarar. Una teoría es siempre provisora. Mierda, me se lengua la traba. Provisoria. Vamos, Eugenia, tú puedes. Es decir, que una teoría es un hecho demostrado hasta por ahí nomás. Hasta tanto se demuestre lo contrario. Es decir, toda teoría, para hacer una teoría científica, tiene que tener un método de refutación. Eso lo aclaro porque una teoría nunca es 100% verdadera. Es verdadera hasta que se demuestra que no lo es. Vamos a intentar poner un ejemplo del método científico para que la gente sea un poquito... Digamos que llega Newton y dice, hostia, una manzana, se ha caído. Y elabora la teoría de que él cree que esa manzana es atraída por la Tierra y entonces declara y entonces dice, bueno, pues yo creo que esto tiene que ser por... y elabora su teoría. ¿Correcto? Exacto. Sí, aunque una vez leí que lo de la manzana era mentira. Sí, sí, pero es para hacernos una idea. No sé si... Sí, ah, porque sí, para divulgación y tal. Pero aclaremos que podría no ser cierto lo de la manzana en Newton. ¿Nadie tiene foto de que a Newton le pasó eso? ¿No? No, ni foto, ni lo grabaron con WhatsApp, en un meme. Los memes esos tampoco son ciertos. Vale, entonces, Newton elabora una teoría donde dice, pues esto tiene que ser por algo. Y elabora lo que se llama una hipótesis. Y dice Newton, yo creo que es porque a los cuerpos se atraen entre sí y eso tiene que ver con la masa del cuerpo, entonces, como la Tierra es muy gorda, debe de atraer más, ¿no? Y hace que, en vez de que la... bueno, es que todo dependería... Que la fuerza gravitacional se chute todo. La fuerza gravitacional y dice... y se pega la hostia. Claro. Por eso no hay que saltar desde un primer piso, ni desde un segundo. Nos atrae la Tierra y nos hace más pelota. En tercero, en cuarto tampoco. No, menos, se rompen los huesitos. Entonces, luego... Está muy comprobado. Claro. Luego, a partir de ahí, se supone que elabora su teoría... Seguramente, primero fue la prueba y después la teoría. ¿Qué pasaba eso? Y si creemos que sí, pregúntenle sin un criminólogo. Digo, por la cantidad de suicidios. Ay, qué humor negro, perdón. Hay gente a la que no le gusta el humor negro. Bueno, elabora una teoría. ¡Centrémonos! Vale, elabora una determinada teoría y a partir de ese punto se supone que elabora una fórmula y entonces él dice, yo creo que esto funciona así. A partir de ese punto se supone que alguien que es un científico aplicado intentaría... Repite el proceso con 58 millones de cosas. Hasta que dice, se cumple, no se cumple. Y si no se cumple, dice, esta teoría es una puta mierda. Algo que es muy interesante en esto. Para decir se cumple hay que probarlo con 58 millones de cosas. Pero para decir que no se cumple basta uno y solo un suceso en el cual no se cumpla para que la teoría se va a la mierda. Correcto. Y además el método científico epistemológicamente está especificado así. Si no se cumple se va a la mierda. Dice eso. Toda la bibliografía. Literalmente. No estoy siendo sarcástica, no, no. Dale, José. Ya hemos terminado de filosofar un rato. Te toca ahora. Vale. Ya te iba a hacer una pregunta que te la habrán dicho muchas veces. Uy, me golpeé un diente. Eso no era. La edición de esto va a ser la risa. Ay, no se rían que me duele. Me golpeé un diente. Ah, esto hay gente que lo va a estar mirando, mirándonos, escuchando por podcast y no sabe. Estoy tomando agua de una botella de vidrio, que es un vidrio muy cutre, así que es muy grueso y me acabo de golpear un dientecito. Ay, me quedo doliendo. Vale, José. Pregunta, pregunta. Vale. Como informática teórica, sabrán muchos conceptos y después esos conceptos se deberían aplicar a un lenguaje de programación, ¿no? A ver, dime si... No, muchos no, sé algunos nada más. Vale, bueno. Y ahora la pregunta, además que esa pregunta yo no sé la respuesta, que ¿cuál es el mejor lenguaje para aprender a programar? Es que no se puede aprender a programar con un lenguaje de programación. Bueno, a codificar. A codificar. Y no, no sé, no hay nada que... El tema es qué significaría, es decir, cuáles serían las bases para establecer que algo es mejor o no lo es. Y no, no están establecidas. Así que... Pero la mayoría de los conceptos que tú conoces, porque tú sabes varios lenguajes, claro. Yo, por lo menos yo te conozco de... Sí, lenguajes, sí, muchos. Bueno, no sé si muchos. ¿Qué sé? ¿C? ¿PHP? ¿Python? ¿Bash? ¿Cómo vamos a nombrar? ¿Qué más? ¿List? Algo de Common List. No, de Skyn más que Common List. Common List me confunde muchísimo. ¿Cuánto? Skyn. Yo más que me acuerdo de Skyn es cuántos paréntesis, Dios mío. ¿Cuántos paréntesis? Ah, sí. Sí, sí, sí. Los habéis librado de Per, ¿eh? Me va metiendo uno abajo del otro. Ah, Per. Per también. Per fue mi primer dinero. Pero en todos los conceptos que tú conoces, si tuvieras que explicárselo de una forma, digamos, estamos aplicando esos conceptos de una forma más práctica, de todos esos lenguajes que conoces, ¿cuál es el que te resultaría más fácil enseñar? Porque claro, por mucha teoría, después tienes que tener alguna aplicación práctica para que esos conceptos tengan utilidad, digamos. A ver, es lo que hablábamos antes, fuera de cámara, como dicen en la tele. La traducción desde un algoritmo a código fuente, yo creo que es directa en todos los lenguajes, hasta incluso en los lenguajes de mierda. Hay lenguajes de mierda, hay lenguajes que aplican muy mal la teoría. Todos los lenguajes tienen algún fallo en cuanto a la aplicación de la teoría, excepto uno. Bueno, no sé si... ¿Qué es? ¿Qué es C? ¿C? C, de hecho, es fácil probarlo en el sentido de que C es el último... Me selengo a la traba. El último estándar, esperen que pongo... El último estándar de C es de C99, eso es... ¿Cuánto tiempo atrás? Es decir, no es un lenguaje que está constantemente siendo parcheado ni nada, porque está bien, no falla. Eso, si uno lo mira por ese lado, es el único que no tiene un error de aplicación en cuanto a la teoría. Pero no tiene objetos, ¿eh? Entonces, los conceptos de objetos, ¿cómo lo...? No tiene... Bueno, eso es bastante relativo. No tiene... Los objetos técnicamente son simplemente variables enlazadas a la memoria. Es decir, en vez de copiar el valor, en vez de copiar los valores, los valores se enlazan a la memoria. Entonces, con C se pueden crear punteros. No hay una teoría establecida de objetos que diga cómo... O sea, está... Déjenme decirles temas más, porque a mí no me gusta decirles temas más nada de plas, plas. Ni plus, plus. ¿Cómo? Eugenia... En C más más es como que... En España se dice así. ¿Ah, sí? Ah. C más más. En la universidad siempre fue C más más. No sé que seas muy pijo, que entonces se dice sí, plas, plas. Sí, no. Esas putadas a mí no me gustan. Esas cosas... Eso te hablo todo en español. O cuando hay que hablar en inglés, te hablo todo en inglés. Pero no me jodo. Todo en inglés, todo en español. Pero eso es estar hablando en español y ponerla, cambiar el paladar para que las cosas me salgan con la pronunciación correcta del inglés. No puedo decir switch, no lo puedo hacer. No puedo hacerlo. No, pero a mí es... Me pasa cuando tengo que decir el nombre de mi empresa. Si yo estoy hablando en español y me toca decir el nombre en inglés, es como que, momento, voy a switchar. O te lo digo mal, o te lo digo en inglés, pero tengo que hacer un switch ahí, porque no puedo. Es como que tengo que cambiar la forma de... No puedo. C más más es para mí. Qué bueno que para todos sea C más más. Sí, incorpora lo de objetos y tal, pero el lenguaje de fondo sigue siendo C. Pero yo no me animo a hacer esas afirmaciones categóricas de decir, ay, el mejor lenguaje para aprender a codificar es... No, la verdad que no tengo bases para afirmar este tipo de cosas. Creo que hay lenguaje... Para que les ayudara a gestionarlo de una determinada manera. Pero ellos programaban orientado a objetos en C. Claro, es que tiene todo el sentido del mundo. El tema es, C es un lenguaje para crear sistemas operativos y para crear otros lenguajes. Es decir, si yo puedo crear un lenguaje orientado a objetos con C, me puedo crear las reglas para mí misma y programar orientado a objetos en C. Sí, claro. Es una programación... No es a bajo nivel del todo, porque nunca llega a ser bajo nivel, pero... Sí, perdón, tengo la concentración de un mosquito. Pero sí, que sí. Que se puede. Y la siguiente pregunta sería, ¿qué le falla a la implementación de C++ para que esté conforme a como debería de ser? O sea, lo que esté y no esté... No lo estudié jamás, así tendría que... Para poder hacer, insisto, para poder hacer una afirmación categórica y no hablar al pedo como hace todo el mundo, debería hacer un estudio serio sobre... Sobre el lenguaje como para poder decirlo. La verdad que no... Sí te puedo decir cosas, por ejemplo, que le falla a Java. Java duplica la información en memoria. Eso sí lo sé, no hace falta hacer un estudio, lo dice la misma documentación, no hace falta hacer un estudio. Entonces, si por ejemplo sé eso, o sea, Java hace una mala implementación de objetos, ¿por qué? Porque al duplicar la información en memoria, está... Es decir, está copiando la información como si no fuese un objeto. Entonces, sí, por eso es tan denso, tan pesado. Así que... Bueno, la siguiente pregunta. No sé si en Argentina, pero aquí en España se está tendiendo a enseñar programación a los niños en los colegios, mezclándola con robótica o mezclándola en otro ámbito. Entonces, mi pregunta sería... Porque, bueno, antes de hacerte la pregunta, porque yo creo que, y esto es personal, que la programación te da una serie de conceptos abstractos, un pensamiento abstracto, que también lo puedes conseguir con las matemáticas, pero yo creo que eso es más entretenida la programación que las matemáticas. Entonces, para un niño pequeño, no sé si opinas lo mismo, ese pensamiento es más fácil de practicarlo o de tenerlo. No lo opinaba, pero ahora que me lo dijiste no se me había ocurrido nunca pensarlo. Aparte... Es verdad. Sí, sí, sigue. No, que digo que es verdad lo que decir, no se me había ocurrido pensarlo nunca. Bueno, a mí no se me da muy bien esto de pensar como otra persona, entonces, porque si no me lo dicen no me doy cuenta a veces por mis propios medios, pero no lo había pensado, es decir, siempre que me preguntan por el tema de enseñar programación, la programación no es codificación, es analizar un problema, aprender a resolverlo y pensar de manera racional, y eso lo da la lógica, ¿sí? Y eso es matemática, no tiene nada que ver con la informática. Claro, y ahora que lo decís, ahora entiendo por qué los ponen a programar a los críos. Yo, por ejemplo, mi hija... Porque puede llegar a ser más divertido que simplemente... Bueno, y aparte, y otro motivo que te voy a decir a continuación. Bueno, aparte, por ejemplo, mi hija tiene 7 años y está aprendiendo programación con robótica. Claro, ellos no le enseñan... A mi hija de 7 años le va a enseñar lenguaje de programación, porque los conceptos ya son... Pero sí le enseñan los típicos lenguajes tipo Scratch, que son uniendo piezas, y ahí ya aprenden cosas como condicionales, otros conceptos. Pero también me da cuenta que un problema, o sea, una ventaja más del tema este de la programación respecto a las matemáticas, es que me estoy dando cuenta que se explica mucho peor las matemáticas que en la programación. Generalmente, no sé si... Eso es verdad. No sé si es porque sea más dificultoso. Eso es verdad, las matemáticas se explican muy mal. Yo me imagino que las matemáticas... Yo creo que es porque no sabe, el que lo explica no sabe. A mí me pasaba en el colegio, y yo siempre fui muy inteligente, no tenía necesidad de que me explicaran las cosas de una manera especial, y sin embargo era llegar a mi casa y que mi mamá me tuviese que explicar lo mismo que me habían dicho en el colegio con las matemáticas, porque no había entendido un pito, y mi mamá tenía un doctorado en economía política, me enseñó a mí matemática financiera cuando yo tenía nueve años, a ver, y era algo recontra complejo, y así y todo por ahí. Yo iba el día que me explicaron logaritmos, tuve que volver a mi casa y me lo explicara mi mamá, porque no entendía un moco, me lo estaban diciendo, nada. Trigonometría, ¿era qué? Y mi mamá en dos horas me lo explicó y era como, ah, pero creo que se explica mal porque el que te lo está explicando no lo sabe razonar, es decir, lo sabe resolver automáticamente, es como si yo te digo, y tenés que sumar, ves, pones dos más dos igual cuatro. ¿Y por qué? Y porque uno, dos, tres, cuatro. Vale, sigo sin entenderlo, por más que me digas eso, sigo sin entenderlo. Bueno, ahora si vos me explicás que hay una serie de axiomas y que esto es así, ¿por qué es así? Porque un axioma no se discute, y me das esa explicación y bueno, por ahí te lo entiendo un poco mejor, pero esas cosas con matemáticas no se hacen. Igualmente yo con el tema, ahora que vos me dijiste esto, tendría que repensármelo todo, porque la verdad que nunca se me había ocurrido pensar en eso, mi grado de empatía con los niños es como un poquito limitado, por no decir nulo, pero claro, no había pensado en eso de divertirse. Claro, los niños neurotípicos se desvierten con cosas distintas. Yo sinceramente igual, siempre, mi política con el tema niños, para mí, yo no suelo hablar de niños y de adultos, yo suelo hablar de personas en edad infantil y personas en edad adulta. Para mí son, niños son igual de personas que nosotros y tendrían que tener el poder de decisión, es decir, va más allá de, a mí es una cuestión más social. Yo no sé si todos los niños tienen que aprender programación o no la tienen que aprender, yo creo que cada persona en la edad en la que esté, sea una edad infantil o sea una edad adulta, tendría, tiene, desde mi punto de vista, que tener derecho a decidir qué es lo que quiere aprender y cómo lo quiere aprender. Creo que sí, es verdad que es todo lo que es programación, lógica, lógica matemática, sobre todo que es la lógica simbólica, digamos la de símbolos. Creo que, creo que no, no es que lo crea yo, es de verdad, es el mecanismo para aprender a razonar. Ahora, yo no, no, yo tengo unas opiniones medio contradictorias por ahí, o no se llegan a ser opuestas, pero sí contradictorias. Por un lado, digo, sí, está bien, la lógica matemática y la programación como implementa la lógica es lo que te enseña a razonar. Por otro lado, por el mismo lado, digamos, también digo que los niños tienen que aprender a razonar porque es algo que hacen naturalmente. Y por el otro lado, tengo esa cosa de decir, bueno, pero ¿y no tendrían que decidir las personas si lo aprenden o no lo aprenden? Entonces, es como que una opinión mía contradice la otra opinión mía y no me pongo de acuerdo. Me peleo conmigo. Lo que has dicho de las matemáticas que nos enseñan es que yo veo que también el problema es que cuando tú aprendes matemáticas, aprendes los conceptos matemáticos, pero no aprendes, o sea, aprendes a utilizarlos, aprendes a entender las matemáticas, pero nadie te enseña a enseñarlas. Eso es, muchas veces, en otras entrevistas hemos tenido, digamos, el debate de un buen programador es un buen formador de programación. No debería ser. Un programador codifica y un formador explica. Entonces, si tú cambias el chip y eres capaz de cambiar de ámbito de un ámbito a otro, pues es que sea bueno o malo. Pero claro, una cosa es que a ti te expliquen conceptos y otras cosas que te expliquen a enseñarlo, a comunicarlo, a transmitir tu concepto. Claro, bueno, pero lo que pasa es que son profesiones distintas. La docencia, es decir, yo me dedico a la docencia, pero he estudiado un montón. Porque no dije un día, uy, mirá, sé un poco de programación y me largo a enseñar programación porque no, no, no. Estudié para saber que además hay un montón de procesos neurológicos, un montón de procesos cognitivos básicos que si uno no los conoce, no es lo mismo enseñarle a una persona que tiene problemas de memoria que enseñarle a una persona que tiene problemas de atención. Y hay algo tan similar, ¿no? Como el problema de memoria y el problema de atención muchas veces van de la mano. Y no es lo mismo, no se lo enseña de la misma manera. Lo que pasa es que son cosas diferentes. Es eso de un profesional que se ponga a darte clases, pero si es un profesional, es como viene un contador y se te pone a dar clases de contabilidad. Bueno, señor, ¿usted sabe algo de pedagogía o andro... Andra, andro... ¿Cómo se llama la pedagogía de los adultos? Que se me fue la cabeza. Buena pregunta, no lo sé. No lo sabemos. Andra, se me fue la puta, es que no la use nunca. Andrología. Andrago. No, tampoco, busquémoslo en Google, por favor. Andrago. Andro... Es que es la primera vez que lo escuchamos. Sí, se le dice pedagogía en la jerga, pero no se llama pedagogía. La andrología, según la Wikipedia, es la parte de la medicina encargada del estudio, exploración e investigación de cualquier aspecto relacionado con la función sexual y reproducción masculina. Y va a ser que no. No, nada que ver. Es andra... Con G. Andrago. Andrago. Andro. Se me fue. No nos acostaremos sin aprender algo nuevo y acabamos de aprender una... No, 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 no. Ahora todo está buscando... Sí, 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 tiene toda la razón. No me va a quedar... Es la andragogía, es el arte y la ciencia de... Andragogía. Andragogía. A ver, me lo... Me lo repetiste slowly, please. Andra... Go... G... G... A. El arte y la ciencia de ayudar... Andragogía. Andragogía. Mira, ves que lo escucho, eso. El arte y la ciencia de ayudar a los adultos a aprender. Qué curioso. Exactamente. O sea, que la entrevistada a un podcast de formadores... Pueden hacer un rap, pueden hacer un rap, pueden hacer un rap conmigo tratando de decir andragogía. Por fin, por fin, me muero por escuchar andra... Sí, sí, sí. A ver, pero si es que te ves andra... andragogía, ¿no? Andragogía. Andragogía, no me salía, ¿no? Lo habré dicho una sola vez en toda mi vida. Pues la primera vez, o sea, dos formadores, la primera vez que sabemos que hay una palabra, que curiosamente... Andragogía. Andragogía. Correcto. Correcto. Muy curioso, curioso. Bueno, David, continúa. Yo quería preguntarte, porque tú eres una persona autista, ¿vale? Entonces, quiero saber... Pero va a ir mal. Entonces, me gustaría saber... Pero se me dan mal las mates mentales. No, nada. Me gustaría saber a qué problemas te has tenido tú que enfrentar a la hora de poder realizar tus procesos de aprendizaje. Es decir, cuáles eran los hándicaps que tú tenías a la hora de poder aprender. ¿Y hasta qué punto has conseguido superarlos? Problemas me he enfrentado a muchísimos. Para mí la educación formal es todo un desafío, porque se habla mucho de inclusión, pero no de adaptación. Entonces, es como que dan por sentado que estás excluido y que son tan buenos que te quieren incluir en algo. Entonces, es una puta mierda, porque los procesos de aprendizaje son completamente diferentes. Yo, como cualquier persona con autismo, necesito conocer a fondo las cosas, entender todo. Y cuando digo todo, es todo, porque mi cerebro no aprende de la misma manera. Entonces, eso hace que uno se obsesione un poco, o que por el lado, digamos, por fuera se ve como una obsesión. Para mí no es una obsesión, es simplemente un requerimiento de mi cerebro para aprender. Yo necesito aprender las cosas a fondo, porque si no, no las entiendo. Y si no las entiendo, bueno, a veces por ahí me cuesta un poquito vivir con él y yo si no lo entiendo, entonces por ese lado puedo llegar a entender que alguien sospeche de ciertos rasgos obsesivos, aunque no estoy de acuerdo, para nada con eso. Yo, por ejemplo, cuando era chiquita yo aprendí a leer y escribir sola, torturando a mi abuela. La verdad, la torturé de verdad, para aprender, pobre, era una mujer muy buena, mi abuela. Y claro, cuando llegué al colegio ya sabía leer y escribir y tuve la suerte de tener una maestra que me apoyó con eso, entonces me había otorgado un título de ayudante de la maestra, entonces yo la ayudaba a la maestra a enseñarle a mis compañeros y tal. Entonces mi primer y segundo grado fue bien. A partir de tercer grado mi vida fue un tormento, lo digo de verdad. Los peores recuerdos que tengo los tengo del colegio, de la escuela cuando era chica, y sobre todo de adolescente, de la escuela secundaria. A mí me llegan a llamar para una reunión de exalumnos y de verdad saco la 22 y me acabo a tiros a todos. No quiero saber de nada, espero que ninguno tenga mi teléfono. Igual no me llaman, por suerte. Pero fue terrible y me pasó lo mismo en la facultad. Yo ahora me estoy sacando el título porque me ofrecieron, es decir, me dijeron, señora, usted sabe muchas de estas cosas, no quiere tener un título que acredite lo que sabe. Y yo dije, bueno. Y me dan total libertad, es decir, me hacen hacer trabajos de investigación, me convalidaron un montón de créditos, pero me dan total libertad, es como que eso a mí me sirve mucho. Entonces en esa total libertad me hacen presentar un trabajo sobre, no sé, teoría de la información, ponele. Y me la aprendo no solamente de pe a pa, sino que te la discuto, le busco los peros, le busco todo, pros y contras e investigo en serio. Es decir, como si me estuviesen pagando a mí por hacerlo. Pero si me preguntás cómo lo superé, yo creo que no sé si hay algo que superar. Soy como soy, mi cerebro funciona así. Superar de esos escollos y, no sé, yo, fue una tortura. Fue una tortura, no me parece que es algo que se supere. Yo aprendí a vivir con esa tortura. Sí. Durante siete años en mi infancia y cinco años siendo adolescente. Y tres años después de la facultad, yo no terminé la carrera. Yo estaba estudiando música, hice una licenciatura en composición, otra en dirección de orquesta y el profesorado de armonía y contrapunto y morfología musical. Lo único que terminé fue el profesorado universitario, que fueron esos tres años. Nunca fui a buscar el título, por ejemplo. Era como, no, ya está, terminé. Y dije, pero para mí fue una tortura, tortura de verdad, o sea, a nivel traumático. Así que no, no son cosas que... Vamos a enfocarlo desde la perspectiva del formador, ¿vale? Bueno, yo me especialicé como docente, me especialicé retraumatizada a la tipa. O sea, yo me especialicé en eso justamente. Igual en autismo leve, ¿no? Porque no, vamos, que soy autista, ¿no? Podría encargarme, si me llevo a encargar de un autista con un autismo grave, pobrecito, la tortura la tendría conmigo. No es algo que se pueda comentar así en una entrevista porque es mucho, pero básicamente se supone que lo que un docente, siempre lo que un formador, siempre debe hacer es tratar de empatizar con el alumno. La empatía es algo jodido para todo el mundo, no solamente para los autistas. Además, no me quiero meter mucho en el tema porque la psicología no es lo mío. O sea, la parte educacional sí, pero el resto no. Bueno, digamos, hay una falta de capacidad de empatización que no pasa por el autismo, pasa por personalidades más narcisistas o psicopáticas. Que si bien ahora el manual de psiquiatría, el DCM-5, las suprimió, no tanto porque las normalizó, sino porque lo deja en manos de la criminología ya, hay mucho de eso. Entonces, la empatía es algo que puede no tenerse de forma natural, pero sí hay recursos, digamos, recursos cognitivos para tratar de tenerla. Es mi caso, yo como sé que a mí me cuesta empatizar, trato de entender las cosas y no peleo nunca, no ataco a la gente, no me pongo en el papel sesgado de decir, ah, hizo tal cosa, seguro es por esto. No, primero que no se me ocurre pensar en qué seguro es por, pero ese es el papel del docente, es no atacar al alumno. Eso es muy difícil de lograr en persona, al menos en personas neurotípicas, es lo que veo yo. Esa es la falta de empatía. Entonces, un autista, no hablo de autismo leve, ¿sí? No necesita condescendencia. Lo que necesita es, tampoco empatía en el sentido, en el sentido condescendiente de la palabra. Lo que necesita es, tiene unos mecanismos de aprendizaje diferentes. Lo que necesita es aprender por ese camino, pero no es solamente los autistas. Muchas personas tienen caminos de aprendizaje diferentes. Y un buen docente lo que tiene que tratar de hacer es, si no es empatizar, porque la empatía es algo complicado de lograr, o lo que sea. Lo que tiene que tratar de hacer es adaptarse a esas rutas de aprendizaje de sus estudiantes. Pero, bueno, hay que tener mucha vocación, mucha vocación docente y mucha vocación de servicio también. Porque no hablo de servicio en el sentido comercial, sino de servir al otro. Y eso, sobre todo en informática, en informática, que es una, iba a decir una guarangada, pero en informática siempre es una competencia constante por, bueno, no digas guarangadas, Eugenia, habla bien. Pero digo, que compiten mucho en informática, todo el tiempo. Y así no se puede dar clases. En informática, por lo menos, con este tipo de, ahí es imposible que un formador, a ver, básicamente creo que, y bueno, no aplica solo a la informática, aplica todo, creo que está en, porque la vocación de servicio es relegar ciertas cosas de uno mismo para servir al otro. Entonces, el otro necesita que yo le explique las cosas de una determinada manera. No necesita saber qué yo sé. Necesita que yo me adapte. Entonces, si yo en una clase estoy hablando de una variable, se foresta tal cosa y parezco tonta, y bueno, parezco tonta, ¿qué más da? ¿Por qué voy a parecer tonta? O sea, ¿por qué tengo que, soy informática teórica y ponerme a hablarle de cosas complicadas que el pobre estudiante no va a entender? Entonces, eso para algunas personas es muy difícil. Pon un ejemplo práctico. Entonces, para que nos hagamos un poquito a la idea. Tú imagínate que yo, por ejemplo, yo tengo que explicarte, tú imagínate que yo, por ejemplo, tengo que explicarte lo que es el inicio de Javascript, por ejemplo, que sería el acceso a objetos dentro del DOM para poder ser manipulados y luego ser renderizados en pantalla. Si yo empiezo, por ejemplo, una explicación como diciendo si pongo esto, esto sucede en pantalla, entiendo por lo que me estás diciendo que una persona autista dirá ¿y por qué sucede eso? O sea, ¿cuáles son los mecanismos internos? Básicamente, un docente que le dé, en el sentido práctico, lo único que tiene que hacer es responder preguntas, todas las que se le hagan, y no sentirlas como un ataque. Porque básicamente el problema, yo doy clases actualmente. Tengo, tuve hasta hace poco una alumna con autismo y tengo actualmente un alumno con autismo y es sorprendente, pero me llevo genial. Porque además los entiendo y me hacen 58 millones de preguntas. Tengo que tener esta cosa también de, o sea, porque hay que responderlas las preguntas, pero también uno tiene que poder marcarle ciertos límites, porque una cosa que me pasó con la alumna que tuve hasta hace poco, me hizo una pregunta, ya ni me acuerdo sobre qué era, tenía que ver con sistemas operativos, con la teoría de sistemas operativos. Ella es administradora de sistemas. Y mi respuesta era algo así como que no sé quién vino primero, si el huevo o la gallina, tenemos que investigarlo, vale, lo vamos a investigar. Pero ella tenía un objetivo que cumplir. Entonces dije, bueno, no puedo dejar que ella se obsesione con eso, porque no la va a llevar, y a mí me costó un huevo hacer eso. ¿Por qué? Porque yo también estaba obsesionada con eso. Yo también necesitaba esa respuesta. Claro. Pero también tenía que tener, en el caso mío, que un docente neurotípico no le va a pasar, yo tenía que tratar de no obsesionarme yo con eso. ¿Para qué? Porque la tengo que ayudar a ella. Entonces mi obsesión con necesito saber esto, me la tenía que meter en el culo. Eso fue muy difícil. Pero me parece que llevado a la práctica, el mejor ejemplo está en eso, que un autista te va a hacer un millón de preguntas. El tema es que también es, un millón de preguntas te va a hacer un narcisista para manipularte también. Entonces hay que tener muchas herramientas cognitivas para poder determinar esas cosas, porque a un narcisista no le va a costar nada hacerse pasar por un autista y hacerte creer que es autista y manipularte y hacerte preguntas, que lo único que van a hacer es hacerte sentir molesto. Entonces es como que uno lo que tiene, bueno, uno tiene que tratar de entender cómo funciona la mente humana para poder ayudar a otra persona a aprender y para no dejarse manipular. Para los autistas por ahí es más fácil no dejarse manipular, porque como todo lo cuestionamos, los narcisistas pierden un poquito el tiempo, porque entra por acá y sale por acá. Pero para una persona neurotípica puede llegar a ser infierno. Entonces por ahí lo que hay que tener en cuenta sí son esas pequeñas cosas. O sea, básicamente la pregunta siempre, no sé, no voy a decir siempre, por lo general y en mi experiencia la pregunta se toma como un ataque, se toma como un cuestionamiento. ¿Por qué? Porque vos le haces una pregunta a la otra persona y la otra persona no sabe o nunca en la vida se hizo esa pregunta, entonces lo entiende como que uno los está evaluando. En una persona neurotípica, la verdad es que sí, una persona neurotípica hace preguntas para evaluar al otro, por lo general lo hace, como para, ah, ¿viste? Eso por lo general es así. En un autista no. En un autista hay un 100% de honestidad. Si te hace una pregunta es porque realmente quieres saber la respuesta y le da lo mismo que no lo sepas. No te va a juzgar porque no lo sepas. Te va a decir, bueno, busquémoslo, investiguémoslo, ¿entendés? Es decir, va a ser un desafío. Habrá autistas hijos de puta que sí les importe y te juzguen, supongo, porque la personalidad se va gestando también, ¿no? A base de entorno, a base del entorno de uno. Yo una cosa que te quería comentar y también yo a David no se lo he contado. Yo una vez tuve una cosa curiosa que fue que tuve tres formaciones con el mismo tremario y a la vez, en la misma semana. Entonces era un grupo por la mañana, un grupo por la tarde y otro grupo que era por la mañana, pero a otros días. Y entonces me sirvió a mí para utilizarlo de conejillo de India, o sea, para explicar de diferentes formas. Claro. De hecho, al final, fue curioso porque uno de esos grupos le tuve que explicar de una forma totalmente diferente al resto, por qué se quejaron. Y lo que yo empecé, porque yo hay una cosa que he comentado aquí muchas veces, un miedo que tengo cuando yo doy una formación, es que yo lo llamo el clon del formador, los alumnos clones. Los alumnos clones son aquellos que solo no aprenden lo que le dice el profesor. Punto. O sea, no tienen, como te has dicho al principio, autonomía. O sea, si la ha enseñado A, ellos solo van a hacer A. Si la ha enseñado B, van a saber B. Entonces, el problema que yo le veía es que yo, al principio, yo pretendía esa formación, y bueno, quiero que os peleéis con el ordenador. O sea, que yo lo que hacía primero era los primeros 15 minutos, mira, estos son los ejercicios que hay que hacer. No podéis preguntar. Durante esos 15 minutos, esas media hora, no podéis preguntar absolutamente nada. Bueno, a un autista le haces eso y lo metiste en su burbuja y no te sale más de ahí, por ejemplo. Claro. Entonces, de esos dos grupos, de esos tres grupos, dos, más o menos, funcionó. El tercero, ni de coña. El tercero dijeron que no, que no, que no es que no preguntara, porque lo que no era solo la pregunta, era la ayuda. O sea, los que se necesitaban eran la ayuda, o sea, porque después de una pregunta tenías que acercarte y ayudarle a cómo se hacía algo. Más que la pregunta, la pregunta era como una duda que tenía. Y al tercer grupo, dijeron que no, que querían algo práctico, que querían algo de hacer el ejercicio con el profesor, más o menos, porque no eran capaces de aprender así. No eran capaces, era curioso. Y además, eran tres grupos exactamente iguales, o sea, con el mismo, digamos, el mismo perfil, el mismo número de alumnos. y era curioso porque algunos querían preguntar, pero otros decían que no, que no, que ellos no, ellos querían que si tenían dudas, que yo fuera y que, evidentemente, ese grupo fue el que menos aprendió. Porque, no lo que tú has comentado, no tenía autonomía. No lo tienen por su cuenta y aparte que cuando te equivoca es cuando más aprendes. Porque, claro, tienes que pensar más que cuando acierta. Bueno, lo que pasa que también nosotros, los seres humanos, socialmente, tenemos la palabra error asociada a, digamos, tiene una connotación negativa para la mayoría de los, para todos los seres humanos. Socialmente, error tiene una connotación negativa. Y, y no debería ser así. Porque, de los errores, se aprende, pero se aprende porque uno tiene que analizar y tiene que aplicar un proceso de razonamiento. A ver, lo que pasa que, creo yo, ¿no? que el debate académico es lo que lleva a la gente realmente a aprender. Lo que bien vos decís, esos alumnos que aprenden solamente lo que el profesor les enseña, técnicamente no aprenden. Técnicamente incorporan una información. Desde el punto de vista psicológico, no es lo mismo saber que saber hacer. Es decir, el saber es un conocimiento que vos tenés dentro. Y el saber hacer es agarrar ese conocimiento y hacer con ese conocimiento, como digo yo, hacer tortilla cuando el conocimiento era para ser milanesa. Es decir, es aprender a utilizar, es decir, una tijera. Vos sabés que la tijera sirve para cortar, ¿sí? Pero también una tijera sirve para engancharla en una soga y hacer peso, por ejemplo. ¿Por qué? Porque una tijera metálica es pesada, así que la podés utilizar para hacer peso. Y sin embargo, una persona dice tijera y tijera es para cortar. Bueno, el saber hacer está en eso. Es decir, yo le doy una tijera a una persona y tiene que resolver algo con lo que necesita peso. Y usa la tijera para hacer peso. Y bueno, en esas cosas, tipo plomada, ponele. Entonces, digamos que el que sale con ese conocimiento incorporado, lo que pasa es que eso también pasa por una cuestión psicológica. Hay un proceso de, digamos, las falsas creencias, todos los seres humanos tenemos un sistema de creencias, todos, por más racionales que seamos. Todos tenemos un sistema de creencias. Y las creencias, las creencias son cosas irracionales, ¿sí? Son cosas en las que nosotros creemos, nos aferramos a ellas, independientemente de si tienen una argumentación lógica o no. Entonces, si yo estoy mirando a una, es como, suponete que vas al teatro, a ver, dos bailarines de tango. Y los ves bailar y lo ves tan sencillo, les sale tan bien, revolean las patitas también, que si sabes, mira qué fácil es bailar tango. Ahora me pones a bailar tango ni bien levanté la pierna derecha, me caí de culo. Así, así de simple y de sencillo. Entonces, ¿qué sucede? Si yo, en vez de estar en el teatro, viendo esos dos bailarines de tango, estoy en una clase de tango, y veo a los mismos dos bailarines de tango, como me fueron explicando lo que hacían paso a paso, la sensación que voy a tener es estar aprendiendo a hacer ese paso. Pero es una sensación nada más, es psicológico, no lo estoy aprendiendo el paso, estoy incorporando un conocimiento, nada más que eso. Entonces, yo podría repetir ese conocimiento verbalmente, pero no con el cuerpo, porque no me saldría, me caería, lo intentaría hacer y me saldría un movimiento tosco y tal. Entonces, el problema está en esa diferencia entre el saber y el saber hacer. El saber, a veces, es una falsa creencia, es el vi al otro hacer algo y lo explico de una forma tan sencilla y lo hizo parecer tan sencillo que yo llego a creer que lo sé. Ya, pero eso es por comodidad, o sea, lo que yo digo es la comodidad del conocimiento, o sea, porque saber es más cómodo que saber hacer que requiere más esfuerzo. Seguro, seguro, pero puede haber, ojo, que puede haber un montón de mecanismos que lleven a eso. Es, en general, yo me inventé el nombre en vez de la ley del menor esfuerzo es la teoría del camino más corto. la gente... Camino corto y llano, y llano sobre todo. Corto y llano, sí, sí, llano, no, no, nada de desnivele, por favor, no, no, llano, bien llano y con un calzado que no te resbale. Sí, 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 eso es, pero bueno, es, hay veces que eso podría llegar a ser también una limitación cognitiva, o sea, no por, uno se puede llegar a confundir en ese sentido, una persona con una inteligencia media o media baja puede llegar a aparentar, no querer hacer esfuerzo para aprender, en edad adulta, en edad adulta, pero eso también sucede porque es una persona que para subsistir tuvo que decir que sí a todo, porque si se notaba que no entendía las cosas le pasaban por arriba, entonces, a veces sí, puede pasar en una persona con un cociente intelectual bajo, no del todo bajo, digamos, de la media un poco para abajo, o, sí, de la media un pelín para abajo, eso puede pasar, y en realidad no es que no quiera hacer el esfuerzo, de hecho, es muy probable que esa persona haga muchísimos esfuerzos para aprender, pero no los demuestre, y a veces uno se puede llegar a confundir, no sé si la mayoría de los casos son ese caso, pero vamos, si uno tiene en cuenta que solamente el 2% de la población mundial es más inteligente, mucho más inteligente que el resto, digamos que no hay realmente el porcentaje de personas con una inteligencia superior a la media tampoco es tan alto en los cursos. Yo una cosa que te quería comentar, porque a raíz de lo que estás diciendo es porque últimamente, bueno, yo no sé si hace muchos años salían, están haciendo los típicos cursos de aprenden 6 meses de novatos expertos, y claro, después ven los cursos y dices, claro, lo que hacen es engañar a la gente haciéndole creer que saben, poniéndole, haciéndole hacer un programa, que realmente el programa es nada, pero claro, es muy vistoso y ellos ya sienten triunfo porque están haciendo algo, pero claro, tú le puedes decir que no hay ningún oficio que tarde 6 meses en ser experto, no existe. No, seguro, pero eso ya pasa por una cuestión de ética, de ética profesional de uno, y hay, yo estoy actualmente muy enojada con esas cosas porque tengo un alumno que está en el paro hace bastantes años y un día me agarró así como un ataque de caspa y dije, bueno, basta, a partir de ahora la clase va a consistir en te ayudo a encontrar laburo, es, no, vas a tener que hacer esto, lo otro y aquello, es mañana, no sé, anoté a tentar portal, empezó a ofrecer esto, hace lo otro, hace aquello, porque el flaco estaba, dele hacer cursos, y a mí me sacaba de quisiera, a ver, no gastes más dinero, o sea, el dinero del paro es lo único que tenés para vivir, no te lo gastes en estos cursos de mierda, un curso de symphony, no, el curso de symphony para qué, para qué lo querés y con todo lo que sabes de programación, no necesitas un curso de symphony, para qué mierda, entonces estos hijos de puta que hacen esas cosas, ¿entendés?, se aprovechan de la gente que, de la gente que está mal, porque vamos, estar sin laburo no, no es moco de pago, digamos, estar sin laburo es deprimente, es deprimente, y estos hijos de remil puta se ponen a darte un curso, ah, sí, pero bueno, para los que están en el paro tenemos un 40%, un 60% de descuento, hijo de puta, si me podés hacer un 60% de descuento es que estás sobrefacturando, estás cobrando, pues si no, no, pues a ver, yo soy docente, yo te hago un 60% de descuento y me muero de hambre, en ese mes no como, ¿entendés? entonces si me estás haciendo un 60% de descuento es que sos un hijo de puta realmente, entonces, o sea, se abusan de esas cosas, se aprovechan de esas cosas, se aprovechan de la gente que está desesperada, porque a ver, una persona que no encuentra laburo y a veces puede ser como en el caso de este chico que piensan que no sirven para eso, o que no tienen los conocimientos y que necesitan más conocimientos, ¿entendés? y todos estos cursos de mierda, a vos te lo planteo de este modo, te ponen un curso de cero experto que dice, aprenda a programar en 36 horas, de cero experto, ¿sí? pasan las 36 horas y vos no aprendiste, cuando el profesor estaba constantemente diciéndote, ay, pero vieron que fácil y porque todo te lo animan como si fuese en una de esas, acá tenemos a la noche, pasan en la televisión uno de esos programas que le decimos o le llame ya, pues te dice, llame ahora y compre, bueno, y te lo venden así, ¿entendés? Entonces, ¿qué sucede? Si vos después de las, no me acuerdo cuántas horas dije, bueno, 36 horas, 72 horas, da lo mismo, vos sentís que no aprendiste nada y no podés hacer un carajo, te vas a sentir un inútil. Entonces, estos tipos con intención o sin intención le tiran la autoestima al piso, a la gente para poder venderle más cursos, y yo eso lo detesto, pero eso es un tema de, eso es un tema ético, eso es un tema ético ya, para mí, ¿no? Creo que es un tema, si lo que más les interesa es decir, para mí hay dos cosas con las que hacer negocio es muy jodido, la salud y la educación. Hacer negocio con la salud y la educación es estar caminando, es decir, la línea que separa el timo del no timo es muy delgada, pero que muy delgada, entonces, es una, para mí es una cuestión de conciencia, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tuve una discusión una vez con un amigo mío porque estaba ofertando un curso que era de ese tipo de aprender programación desde cero hasta experto, además, un curso intensivo es otra cosa que la gente no entiende, da igual las horas que le eches, porque tú después, tu cerebro requiere un proceso de tiempo de adaptación, o sea, porque tú estés 48 horas programando, no vas a aprender los 48 horas. No, no, es los desafíos esos de mierda de 100 días programando, diciendo, da lo mismo, tu cerebro necesita procesar la info. Exactamente, entonces, era un curso que después me enseñó el temario, el temario era horroroso, o sea, el temario era, o sea, vamos a ver, me acuerdo las tres primeras semanas, la primera semana era programación, o sea, variables, condicionales, la segunda semana no sé lo que era, pero la tercera semana era metodología ágil, ostras tío, de verdad que la tercera semana metodología ágil, tan pronto, si una persona no aprende a programar nada, o sea, enseñale por lo menos a alguien. Claro, pero esas cosas, ese tipo de programas, sirven, ¿para qué? Y para que vos agarras a una persona que ya sabe, ¿sí? Y que haces, lo haces a modo seminario, a modo taller, eso sí sirve, eso sí sirve, o a modo introductorio, o a modo introductorio. Sí, creo que para practicar, es una persona que no sabe de nada, y bueno, es como si vos te agarrás un libro de, no sé, sobre fundamentos de ordenadores, fundamentos de computación, y te vas a encontrar desde, no sé, lo básico de cuáles son los componentes de hardware, hasta cuál es la función de los sistemas operativos, hasta cómo se construye un circuito, hasta álgebra booleana, ¿entendés? Vas a pasar por todo, hasta programación, ¿entendés? Vas a pasar, porque tenés un poquito de cada cosa, ¿y por qué? Porque necesitas introducirte, es decir, antes de meterte a estudiar cada cosa, por, vamos, es un método, ¿sí? Es un método para todo, es uno, siempre tiene que ir de lo general a lo particular, y de lo particular recién ahí caer al detalle, entonces, si vos no sabes nada de informática, pero nada, ni siquiera sabes, hay gente que de verdad no sabe cómo funciona un ordenador adentro, pero pensé que todo es mágico, ¿sí? Yo de los alumnos que he tenido, a todos siempre les hago la misma pregunta, ¿tenés idea qué es realmente lo que se guarda en el disco duro? Y todos te responden, bits, ¿no? Vale, ¿y qué es un bit? Vale, si es una señal eléctrica, vale, entonces, ¿qué se guarda en el disco duro? Nunca te preguntaste por qué no te electrocutás, porque no se agarrás un disco duro, esas pequeñas cosas que parece que todo es magia, todo es magia, y hay gente que no lo sabe, entonces, no podés ir directamente a enseñarla a codificar, no, primero tienen que saber, digamos, una visión general de las cosas, entonces, esos cursos como introducciones estarían buenos, el problema es que no te los venden como introducciones. No, no, de amar un curso de 36 semanas, o sea, una bestilidad, 36 semanas, 8 horas al día, que ya digas tú, 36 semanas, 8 horas al día, claro, porque era intensivo, la pregunta es que cuando tú añades a un curso, pero eso no es intensivo, eso es como una secta, es lavarte el cerebro, te tengo 8 horas por día, si tú pones intensivo, puedes cobrar más todavía, porque claro, es que era curioso, entonces, cuando tú lo intentas explicar, alguien dice, pero vamos a ver, si es que necesitas años para aprender a llegar a un nivel, digamos, de experto, ¿cómo te lo van a enseñar? No, porque son 8 horas al día, digo, ¿qué tiene que ver que sean 8 horas al día? No tiene nada que ver, nada que ver, y después lo más gracioso era cuando le pregunté a mi amigo, bueno, ¿y el formador quién es? Bueno, el formador es una persona que ha hecho un montón de proyectos y de programas y me pasó el currículum de todos los programas y proyectos, digo, ¿y dónde aprendió a enseñar? Exacto, eso, y el currículum de formación dice, bueno, no, pero mira, es que ha trabajado en esta empresa, digo, ya, no, bueno, al menos una materia pedagógica en tu puta vida, hijo de puta, antes de dar clases, a mí me ha pasado mucho eso, de encontrar gente, así, acá en Argentina hay un montón de esos institutos que ponen a dar clases y no, fulanito y trabajo en Microsoft, bueno, peor, a ver que no lo pongas, pero sí, hay mucho, hay mucho eso, porque tiene tal experiencia, trabajo acá, trabajo allá, bueno, pero al menos que haga una puta materia pedagógica, una, que al menos se entere que existe una teoría detrás de la educación, claro, lo curioso es que los cursos sabes que no tuvieron ni una edición, o sea, pero lo gracioso es que no tuvieron, o sea, creo que hicieron una edición pero la segunda lo cancelaron por falta de alumno, lo más curioso de todo es que no, la falta de alumno no fue por el pésimo temario o el pésimo profesor, es porque estaba enfocado al perfil menos idóneo, o sea, nadie para aprender a programar se va a gastar 3.500 euros que es lo que valía, por Dios, vamos a decir, me dice una persona como tú dices que es para ampliar conocimiento o para... Además, para porque 3.500 euros te haces uno de esos máster de mierda de un año. No, exactamente, es que era lo que... El problema es que... Que ni siquiera tenés que tener título universitario para hacerlo y encima por ahí quedan hasta cuatro créditos. Entonces, el problema es que estaba... No consiguen alumnos porque ninguna persona joven o mayor... ¿Quién va a ganar 3.500 euros para aprender a programar? Primero que no lo tiene, lo más seguro, hombre, si me dices... Además, ¿cómo los recupera, no? Porque el retorno de inversión está a 20 años, más o menos. Se nota la mamá y la economía financiera, ¿sabes? Claro, ese era el problema que tuvieron que cancelarlo por falta de alumnos, pero por falta de alumnos porque está... Vamos a ver, tú no puedes poner un curso tan caro para una cosa de introducción, digamos, porque para eso es todo lo que tú dices. Bueno, pero para... Tengamos en cuenta esto, tengamos en cuenta esto, si vos me decís 8 horas por día, es como un trabajo, ¿sí? Entonces, no sé, ¿cuál es el sueldo promedio? Un sueldo promedio bajo, ¿1000 euros, 1500 euros? En España ahora mismo son 940 o 950 euros al mes. Sueldo mínimo interprofesional a día de hoy en España. Un momento, David, este curso es de hace varios años, o sea, era cuando era el boom, cuando era el boom de... Hubo un español... bueno, pero cobralo eso, ¿entendés? No, pero el problema es que... No lo podés cobrar 3.500. Ya, pero yo es que si me gasto 3.500, me gasto una carrera, me matriculo en una facultad antes que hacer... Igual que no sé si harás con 3.500, si harás una carrera, pero... En aquella época sí, en aquella época sí. Sí, bueno, entonces sí, eso es mucho lo que les digo a mis alumnos siempre, con el tema cuando vienen, no, ¿por qué vi tal curso, tal lugar, da, o vos que conocés a tal, o venga, ¿y cuánto te cobran tanto? Bueno, a ver, si vos estás, tenés que cursar durante un año, o estos máster de mierda que ponen ahora, ¿viste? Que son, parece que son, oye, no hago un máster, no es un máster, un máster aplicás a un doctorado, esto no es un máster, es un curso de mierda que lo llaman máster y te tienen un año. Entonces, ¿y cuánto te sale? 4.000 euros, pero a ver, flaco, 4.000 euros, no sé, qué sé yo, al menos hacete, cursate la UOC, por ejemplo, te permite cursar asignaturas sueltas, sin necesidad de, vos, meterte en una, en una carrera, vamos, yo he cursado con Redolar Repol, una asignatura de psicología que, me gaté toda la guita del mundo, pero era como, ah, señor. Claro, entonces, yo digo, es preferible meterla, meter el dinero en eso, si no te alcanza para una carrera, pero, después está esa cosa que, también estos, estimadores, que, sí, bueno, aprenda a programar y lo que te enseñan es a codificar, o te dice, aprenda a programar y programar no te sirve para hacer un software desde cero, si no, no existiría la ingeniería en sistemas, simple, entonces, vos tenés que hacer un software desde cero y vos solo y tenés que saber ingeniería, es así, las cosas se construyen, sea en informático o no, y es un proceso de ingeniería, sea de lo que sea, y te pones, aprenda a programar y parece que, no, porque con esto voy a poder construir, si en seis meses vas a salir construyendo, haciendo una especificación de requerimientos, diseñando y planificando todo el proyecto, haciéndote los algoritmos y después encima escribiendo el código fuente, sí, ya, vas a lograr eso en seis meses, entonces, cinco años, dura la carrera y vos lo vas a lograr en seis meses, que vamos, que si fuese de mensa no estabas haciendo este curso, el problema es que no son seis meses, que generalmente es bastante menos, que es lo triste, que lo triste es que ya te encuentras esos cursos que ya no son seis meses, que son tres meses, o incluso de un mes, que es lo que dices, pero vamos a ver, si ya en seis meses no conseguías esto, te lo vas a conseguir en un mes, era, pero bueno, eso es, ahora, bueno, ahora lo están convirtiendo todo a vídeo, a vídeo de YouTube, a vídeo de Udemy, a vídeo de todo, todo es vídeo, todo es vídeo. como si eso ayudara a aprender, que, o sea, si la gente no lee, no tiene, además, también la gente que cuando se pone a leer, después de haber visto todos estos vídeos de mierda, se ponen a leer y creen que están leyendo una novela, viste, te agarrás las vírgenes del paraíso, empezás por el principio, uy, el nudo, oh, mirá el desenlace, uff, y te leen así, es decir, no razonan nada, lo leen así, es como una novela, es como, esa cosa de sentarse y estudiar, eso es lo que hace que una persona aprenda, sentarse y estudiar, o sentarse y estudiar, no es leer las cosas como si fuese una novela, no estás leyendo Isabel Allende, o sea, estás leyendo tan en bajo, qué sé yo, es como, no, es que, sentate, estudiar, razonate, detenete, no podés leerte, un capítulo completo en cinco minutos, insisto, no estás leyendo a Gabriel García Márquez, tardás cinco minutos, tardás diez minutos un párrafo, así te sentás, te detenés, lo estudiás, lo analizás, lo cuestionás, pero tampoco, es la ley del menor esfuerzo, te va a dar. Vale, pues, bueno, antes de todo, muchas gracias Eugenia por participar y por aceptar esta entrevista, si quieres decir algún método de contacto o algún proyecto que tengas, en este momento, para quien quiera contactarte o ver en qué proyectos tienes, un pequeño repaso. No me pueden encontrar en Twitter, arroba escuela byte, byte es B larga A H I T, y o en LinkedIn, o LinkedIn. Nunca has sabido cómo se dice en LinkedIn. O like, hay que ponerla, que tienes según de dónde lo digas, lo vas a hacer sacar por el sonido por la nariz. No, LinkedIn, sorry, turn like. Dale, José. Los métodos de contacto del podcast en la cuenta de correo que es foentire arroba gmail.com Recordad que tenemos un grupo de Telegram que solo tenéis que buscar la palabra foentire en Telegram pero la dirección es t.me barra foentire y también recordad que va a estar disponible este podcast tanto en iVoox como Anchor con el nombre del formador en tiempo revuelto. Así que me despido de vosotros. ¿En YouTube? Ah, en YouTube. Pero en YouTube es tu canal. Bueno, pero lo tienen disponible también ahí. En curso de desarrollo, curso de desarrollo, curso de desarrollo, por el canal de David, curso de desarrollo tendrá esta entrevista en formato vídeo. Bueno, y así que me despido de vosotros hasta la siguiente entrevista. Adiós. 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 Adiós.